Bendiga mis amiguitos voy a tocar una cancioncita espero que les guste y que la puedan cantar en su iglesia yo quiero conocer quien me salvó me muero por conocerle me muero por saber quien me salvó muéstrame tu gloria Señor muéstrame el camino que debo de seguir yo quiero conocerte yo quiero conocerte yo quiero conocerte mi Dios muéstrame tu gloria Señor muéstrame el camino que debo de seguir yo quiero conocerte yo quiero conocerte yo quiero conocerte mi Dios yo quiero yo quiero conocer quien me salvó muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria tu gloria Señor muéstrame el camino muéstrame el camino que debo de seguir yo quiero conocerte yo quiero conocerte yo quiero conocerte mi Dios conmigo 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 mi Dios